¿Cuál es el acorde de sí? Voy a enseñarles a hacer el acorde de sí. El acorde de sí es de aquellos en los que se tiene que realizar la cejilla. Entonces recordamos que para realizar la cejilla es importante la colocación del dedo pulgar por detrás del mástil, haciendo fuerza, y colocar primero los tres dedos, el corazón, el anular y el meñique, y por último acostar el dedo que realiza la cejilla, que es el índice. Por lo tanto colocaremos en el cuarto traste, primero el dedo corazón en la cuarta cuerda, seguidamente el dedo anular en la tercera y por último el dedo meñique en la segunda. Y ahora solo nos queda acostar el dedo que realiza la cejilla, que es el índice. Espero que os haya gustado el vídeo, no dejéis de practicar, que es una mejor manera de aprender.